¿Qué onda? Pues ya, bueno, a pesar de que me dormía a las 7 de la mañana, me desperté como a la 1 de la tarde, entonces está bastante bien, o sea, dormí poco, pero como que siento que sí descansé y todo, solamente que bueno... Hoy quiero hablar de muchas cosas, de hecho hoy voy a hacer dos vlogs, es lo chistoso porque ayer no grabé vlog, o sea, hoy que estoy grabando esto no he subido nada, pero quiero ahorita llegar a grabar algo y subirlo rápido, y luego continuar con este vlog normal, así que a ver cómo me organizo, como siempre, probablemente me termine saliendo mal, pero... Es mi plan de hoy, hacer dos vlogs, ahorita ya verán por qué, bueno, ya entenderán cómo, no es como que voy a grabar dos días diferentes. Ah, bueno, es que no lo... no sé si lo mencioné porque bueno, como no hice vlog ayer, o sea, hoy estoy haciendo vlog de ayer, está raro esto, y bueno, ayer fui a Loretta a grabar a... O sea, es como un antro, estuve grabando para hacerles un video, entonces no grabé nada en todo el día porque estoy preparándome para ir y todo, y pues no me puse a vloggear, obviamente ahí en medio de 300 personas o más, en donde no siquiera podía caminar porque tenía que empujar gente para moverme, entonces obviamente no grabé y aparte por el sonido, pero bueno, estuve ahí y lo malo es que ahí dejé mi chamarra, es lo que les quería contar, estoy un poco triste porque era como que mi chamarra favorita, es una que siempre uso, que es como, ya saben, la han visto en varios vlogs, ahora la van a dejar de ver, así que cuando noten que algo falta es porque es esa, y estoy triste por eso, entonces, nada, ahorita estoy en, vine a Cars Jr. a comer, hoy voy a celebrar una cosa que ahorita les voy a explicar bien, pero primero voy a comer y luego ya sigo con eso. El otro día estaba, bueno me acabo de grabar, acabo de grabar otro vlog, que es el que tuvo que haber sido para ayer, pero lo voy a subir hoy, entonces van a ser como que dos seguidos, pero bueno ya, me imagino que ya, ya habrán visto ese, porque me imagino que se va a subir antes que este, pero bueno, hoy quiero celebrar que voy a tener mil followers en Instagram, no sé qué pasó, de la nada muchas personas me empezaron a seguir y voy a llegar ya casi a mil, entonces quiero, en mi primer video de YouTube, o sea el primero que hice era de poner cabezas de sellos en un tubo y luego prenderlos y se veía bastante padre, pero esa vez fueron creo que cinco mil, entonces bueno, lo que quiero ahorita hacer es cortar mil cabezas de sellos y hacerlo en un tubo pero un poco más pequeño, así que se va a ver igual de sorprendente que el otro, solo que a pequeña escala, quiero esperar ya, ahorita voy a unos 920 o algo así, pero al ritmo al que voy me imagino que hoy voy a llegar a los mil, y también quiero aprovechar de una vez porque ya estoy harto de usar juguetes para niños de Fisher-Price como tripié cuando hago cámaras en cámara lenta, bueno cuando grabo en cámara lenta, entonces ahorita quiero ir a buscar un tripié para iPhone, entonces ahorita voy a ir a una plaza en donde hayan de estas tiendas donde venden como que fondos para todos, los celulares y todo, y a ver si encuentro un tripié para que pueda usar para el iPhone y ya es lo que voy a hacer ahorita, entonces pues vamos, acompáñenme. Pues bueno, ya por lo menos ya tengo el tripié, y bueno ahorita entero en una tienda donde me tuvieron que poner como que un papelito para decir que la cámara era mía y que no me lo había robado, y me lo pusieron ahí en el tripié donde se puede caer en cualquier momento, se ve que no son muy, muy hiper eficaces las personas encargadas de poner este tipo de etiquetas, pero bueno, estoy aquí porque vine a comprar los cerillos, o sea los mil cerillos, así que no se callan, bueno ya se callaron, tengo dos segundos para hablar, vine por los cerillos, por los mil cerillos, 150 por paquete y son tres, 600, 750 aquí, entonces necesitamos dos de estos, dos paquetes de estos. Empezar a cortar todas las cabezas de cerillos que pueda. Pues el time lapse dura una hora, o sea cada vez que suena que está tomando una foto es porque ya pasaron 5 segundos, y más o menos estoy haciendo como, no sé, dos, entre dos y tres cerillos por cada foto, entonces a este paso me voy a tomar como 30 minutos 45, entonces no sé, ahí voy, le estoy echando carreritas a la foto, cada vez que tomo una foto tengo que haber hecho dos, o tres, ¡Ah! Tres de estos, pero está bastante difícil y ya hasta me está doyendo la espalda, y vean apenas lo que llevo, ya llevo como media hora, y no llevo yo creo que ni la mitad, entonces yo creo que voy mal. Se van a prender desde aquí, luego va a seguir subiendo por aquí hasta arriba, y luego van a salir las dos como chorros de, o sea como de chispas y todo. Pues ya ahí tenemos el, la cámara, con la que se va a tomar la cámara lenta, el set, y ya pues a ver qué sale. ¿Está grabando el set? ¿Está grabando el set? Pero bueno, ahorita voy a editar este video, y lo voy a subir a Instagram en el momento que lleguemos a mil, ya terminé de recoger y todo eso, entonces yo creo que ya es el final del vlog. Voy a poner ahorita a editar el vlog que grabé hace rato aquí, hablando sobre puentes y cosas así, y luego voy a editar este. Entonces bueno, para ese video se va a subir este mismo día, así que para cuando estés viendo este, si nada más has visto este, también voy a ver el otro que, o sea, están dos hoy en el canal. Entonces, pues nada, espero que te haya gustado el vlog, y nos vemos mañana. Chau!